Háblame, sé que algo anda mal aquí Ya no te siento igual Por favor, cuéntame que hice mal Tu mirada me dice que no me quieres más La siento un poco con unidad Y no sé si hay otra salida Entre tú y yo Esto es un callejón cerrado Y los intentos parecen en vano Viniendo un amor Sé que no tiene sentido Ser la que pretendes ver La que tú esperas que a tu lado siempre esté Ser la que no quiero ser Es tu capricho y no lo puedes entender Yo no soy para ti Nunca lo fui Le digo que voy a dejar que me dé una oportunidad Que yo quiero cambiar y hacer tu sueño realidad Quiero volver a ser tu luz en la oscuridad Ser tu príncipe azul, tu media mitad De todo lo malo que yo hice me arrepiento Y sin ti no puedo, no puedo, yo no te miento Baby lo siento Me falta la respiración si no tengo tu aliento siento que muero lento Me dame una chance en la oscuridad Y para que se la no se confía Yo me encargo de que nada le pase Dame, dame una oportunidad Moriré si no vuelvo a besarte Tú me haces sentir Tú me haces feliz Dame, dame una oportunidad Moriré si no vuelvo a besarte Tú me haces sentir Tú me haces feliz Sé Que no tiene sentido Ser La que pretendes ver Ser La que tú esperas Que a tu lado siempre esté Ser La que no quiero ser Es tu capricho Y no lo puedes entender Yo no soy para ti No busques más Esto tiene que pasar Por favor Entiende lo que digo Ser La que pretendes ver La que tú esperas Que a tu lado Siempre esté Ser La que pretendes ver Ser La que tú esperas Que a tu lado Siempre estés Ser La que no quiero ser Es tu capricho Y no lo puedes entender Yo no soy para ti De la papi Junto a la niña Guida Baby, solamente vamos a una oportunidad Yo prometo cambiar Tú lo sabes Power Jazz The Secret Code Looney Tunes El Capitán Sosa Luz De la papel Luz Luz El Capitán